Lo que a veces parece una amenaza, porque si estoy inmerso en ese tipo de ciclo económico, hay que convertirlo en una oportunidad y sacarle ventaja y aprender lo máximo posible. Yo te digo, por ejemplo, indirectamente cuando era chico, cuando era muy pequeñito, que tenía cinco años o así, que se usa esto de ahorrar en la hucha, poner en el cerdito las monedas y todo. En la época de Fonzin, ¿no? Imagínate, claro, en la época pre-austral, o sea, pre-austral y, digamos, cuando empezaba la democracia y todo eso, la inflación era del 500% anual, ponías una monedita ahí y cuando la querías sacar no servía ni para nada. Se desintegraba, entraba en el cerdito y se desintegraba. Tal cual, pero esa experiencia, que digamos que es una experiencia fuerte, para unir, yo me imagino a mis hijos que son pequeñitos ahora, vivir eso, en realidad puede ser algo muy lamentable decir, ¡uy! Pobre gente que pone sus moneditas ahí y al final cuando las va a usar nada. Pero si eso lo conviertes en una oportunidad para aprender, por ejemplo, a mis padres, que no son, digamos, especialistas financieros, se les ocurrió que en vez de poner monedas, cada vez que ponía, juntaba unas moneditas, compraba una lata de estas de tomate de conserva. Entonces, yo juntaba latas de conserva, ahorraban latas de conserva, porque era la manera de que luego, dentro de unos meses, cuando, claro, quería comprarme algo, bueno, le vendía las latas de conserva, lo que valían en ese momento, y medianamente me seguía conservando el poder adquisitivo. Eso, después, cuando haces un doctorado en finanzas, se llama arbitraje, eso se llama arbitraje, y se hace con acciones y demás. Pero bueno, lo puedes aprender desde muy chico, si estás atento, o si estás expuesto a ese ambiente un poco hostil. Y utilizando la creatividad, ¿no? Porque mira, o sea, desde el punto de vista de un padre que no tiene nada que ver con la finanza, ni con economía, ni nada, decir, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo pueda ahorrar y pueda comprarse el juguete que quiere y no se le devalúe la moneda que pone dentro del cerdito? De, también es un poco de eso, ¿no? De darle un poco vuelta al coco y ver, vale, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer para que este factor externo no me afecte tanto? O no me, sí, no me afecte tanto económicamente y pueda medianamente sobrellevar esa situación o estar un poco mejor que metiendo dinero en el cerdito. ¡Gracias!